Arranca La esperanza cordobesa ¿Cómo estás, Fernando? Mucho gusto, ¿andás bien? ¿Ese viaje cómo estuvo? Bien, bien Así que después hacemos el check-in Ahora vamos a que te presento a tu compañero Vamos a ver si... Va a conocer a Yayon, mirá Vamos a José, allá está José Mirá, estaba en la pileta ¿Cómo está, José? Gracias por venir, ¿eh? ¿Qué tal? No lo conocí ayer en el final Sí Mirá Te comento rápido Mirá, ¿crees cualquier cosa? Mirá Siéntate acá Gracias por venir Yayon y disculpa la molestia ¿El qué es? Es, no sé si le dicen una distensión fibrilar o rodillas de polista Algo así, la cuestión es que es un tiro en todo acá ¿Qué? Que me metí acá en esta climatizada para ver si me aflojaba un poco Porque es como un nudo acá de la pantorrilla Que me sube desde acá hasta acá Ella es la compañera que va a grabar contigo, que va a filmar Ah, Geraldine Geraldine, claro No, te confundí, creí que era la masajista No, porque justo le habían mandado llamar a la masajista Pensé que me voy para la habitación ¿Y yo con ella qué hago ahora? Y ya está, ¿estamos presentados o qué querés que hagamos? Está, bueno ¿Quiere que ponga unos delfines acá en la pileta que salten? No, 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 está bien No, no, está bien Después una suelta de paloma adentro del casino ¿Qué le damos así? Nos vemos luego Un gusto, eh Chao, José Miren esto, por Dios No, mirá Son tomas Solamente imagen No hay audio Hay que grabar unas tomas sin audio Gano plata, gano plata, cara de felicidad ¡Wow! Diversión Salen monedas, botas tomadas, agarradas Te llenas de monedas La gente tiene que venir a ganar plata justamente ¿Cómo hacemos la ficha, Fer? ¿Está habilitado esto como es? ¿Te puedo hacer una propuesta? No llegue a ser modificación Sí, una propuesta Que no sea indecente No, si se puede Si se puede jugar en serio, digamos Sí Está todo bien Siempre lo he visto, nunca lo he dejado Mi vida es que me he sentado en una máquina Si no te jode Ah, pero no tengo dinerillo ¿Tendrás? Ah, perfecto Sí, 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 sí ¿Me tenés que cambiar? No te jode que yo esté jugando en serio Te cambio cien dólares Ah, le estoy cambiando cien dólares Sí Empiezo a jugar y ustedes graban A la acción Empezá a jugar Claro Ah, ok Va a jugar en serio, mirá Le piden risas y alegría, mirá La primera ¿Empezó ya? No, no sale No sale nada Después le ponemos el efecto de moneda Empieza a mirar la máquina, mirá Vamos, vamos Bueno, esos son 20 dólares José, que se acaban de ir, eh ¿Es así el juego? Sí No, tiene que tirar monedas Dale, dale, dale ¿Y no las tira? Perdón, yo lo mejor no entendi Le tiene que coincidir las tres figuras de acá para que me largue las monedas Sí, señor Claro, con ese car Y si aparecen las tres ganás ¿Sí? Hasta que te pare más ¿Estás feliz? Ahí va ¿Quieres lo tiras después? Sí, ahí tienes una Una, te queda una Vamos, dale, dale, dale Por favor, yo Ahora me he invocado una fallada A ti, perdón, diga No Es así el juego Es así, hay que tirar con cierta Hay que tener esa mano para tirar Tienes que poner 20 dólares más Se entró a calentar, mirá, mirá La cara de Chira O sea, por favor, alegría Te pido que estés feliz No, pero me están agarrando, boludo, loco Porque se dice así, hijo Por favor Ya sé, ya entendi Tranquilo, José Todo bien Tranquilo Pará, pará Pará Ya puse 20 monedas, loco ¿Cómo? Está bien, lo siento No No Pase Dejámonos Sigue el comercial Están alargando por otro lado las monedas y las coñ** de tu madre. ¡Para la mano! ¡Joder! ¿Qué me están diciendo? ¡Para mí! ¡Para un poquito, José! ¡C*** de tu madre! ¡No, mentira! ¡José, José! ¡Para! ¡José, es un juego! ¡José, es un juego! ¡Tan solo es un juego! ¡José, entendelo! ¡Por favor, relajate! Te pido por favor, tranquilízate, José. ¡Ah! ¡Ok! Bueno, ya está mejor, ya está controlado. ¡Vamos a hacer la imagen del hotel! Creo que se sienten ahí. Bueno, ¿cómo crees que...? ¿Cómo qué? ¿Cómo crees que no se sienten? No sé, con el c***, mi amor. ¿Cómo estás sentado? Y quiero que ustedes hablen nada más. Esto es sin audio. Quiero los labios que se muevan. Es como si estuvieran charlando contemplando el mar. ¡Vamos! Ok. Mirá. ¡Acción! ¿Soy multi-orgánica vos? Sí, sos multi-orgánica. ¡No! ¿Qué ves? ¡Claro, sí! Cuando acabás una vez, después, empezás a acabar otra, otra, otra. Acabás los gritos. ¡No! Yo debí pedir más o decir sí. ¿Cómo te gustó el gomado o el palo? ¿Cómo te gustó el gomado o el palo? No, no, no. ¿Cómo te gustó el gomado o el palo? Si los tocas con cierta madurez a ciertos temas podés, digamos. Está bien muy raro. Todo bien, pero no me interesa contarte esas cosas. ¿Te fiestaste alguna vez? ¿Sos de agarrarla con una mano o con dos manos? ¡No! ¡No! Corta, eh. Corta, eh. Está, está, está. Estoy bien. Estoy bien con el material, eh. ¿Todo bien? No te veo contenta. No, no, no. Nada, nada. Todo bien. ¿Ok? Quiero que las tomas todas sean con buena onda. José. ¿Me entendés? Quiero vender. Es la publicidad, mi amor. Y no puedo con esas caras, ¿ok? Vamos, chicos. Media onda, eh. Vamos allí. Grabando el comercial en La Manza. Mirá qué lindo. Mirá las patas, ¿no? Llegan a comer al restaurante. Qué día de loco, Joder, ¿no? No. Sí. Qué día de loco. Qué día de loco. Qué día de loco. Mucho viento con agrena hoy. Es agrena. Eso también jodió bastante. Qué día de loco. Joder. Mañana es otro día de loco. Sí, temprano. Hay que empezar. Mañana que ya es hoy, digamos. Está loco. Sí. Y hoy que ya es ayer, o sea. Es ayer y hoy dos días de loco. El té como que va a toda hora. Los familiares truchos, mirá. O sea, que le gusta. Tenerles. Sí. Tenerles. Sí. Tenerles. Tenerles. Sí. Irán, mirá. Mejor estarán iguales, loco. Mirá el tapocho. Tenerles. ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Bien, acá estamos trabajando con... Hola. ¿La novia? No, no, son... Hola. Son parientes uruguayos que hacía... ¿Estás bien? Siéntense si quieren. Vamos a compartir la mesa con... Con Gerardín. Parientes uruguayos. Parientes uruguayos. Parientes uruguayos. ¿Qué están haciendo? No, nada, es mucho laburo, por suerte, viste. Y bueno, ahora esto que salió acá con... Con ella. ¿Eh? No, no, pero estamos laburando en serio. No, no, ella no... Es más, nos conocimos acá. Si. El Pocho está creído que ella es novia mía. Si, me parece que no. ¿No son novia? No es novia. No, 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 es trabajo, nada más. Hijo loco. Hijo lo roto. No, 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 tío. Pocho. Pocho. Pocho, loco. ¿Qué mamá morrón? Pocho, ella es modelo, tiene un peinado hecho. Si vos te apretas así, le desarmás el peinado y ella labura, labura con su imagen y el pelo es muy importante para la imagen. ¿Entendés cómo es? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Es modelo. Es modelo. Es viejo sordo, viejo p***o. Es modelo, a ver si así entendés. Ahora te vas a dar un viejo loco de n***o. Es gato. ¿Eh? Gato. No, no es un gato. No es un gato. Es una compañera de laburo, viejo sordo, hijo de p***a. Es una compañera de laburo, no es un gato. Es una loba. No, no es un gato. 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 No. O sea, no. Contá un chiste, José. ¿Quieres un cortito? Meo. ¿Quieres un cortito? Trae. Un chiste. ¿Tenés la foto? ¿Tenés la foto? ¿Qué foto? De tu c***o ch***o. Ya está. ¿Con eso estamos? ¿Estamos con eso? Voy hasta el baño y me hacen las guantes de rango. La dejó sola. Placa. No, 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 no. Se tiene que dar con los parientes. Ay. La c***o ch***o. Van a ver lo que va a hacer Yayo. Chicos, todo bien. ¿Con qué meto vos? Pero yo me parece que me voy a dormir. Fue un poquito el hambre. Chicos, que la pasen bien. Chao. 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 Y esto, bueno. Lo que viene. Se va a dormir. Ñoba. h Ja, 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 ja. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. No, 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 no. Te puedo decir, por favor, te lo pido andate. Andate de acá. ¡Que mierda haces el bolas en mi bañadera! ¿Te va a desprender en la altura pa voilà? ¿Pero cómo crees que no me viste? No me importa, te juro que no, le chupo un huevo. Sos un pelo, un deshubicado. Pero no me manda chance, nada más. No, ninguna chance, nada, flaco. En ningún momento te dé chance, nada, te vas. Bueno, si quieres que me vaya, no. Sí, toma, andate, no sé, toma, ponete algo, no sé, me chupo un huevo, toma, toma. Llevar el regalito, no te vas a hacer, no te vas a hacer. Bueno, si te vas a poner así. ¡No, te vas! ¡No, venle, chupo! ¡Avíselme! 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 ¿Y ahí lo tenés al cabezón? Bueno, nada, Marcelo, no sé, cuando vea... Cuando te vea, te mato, te mando un beso. ¡Nos vemos! Gracias.